Hemos escuchado en el Evangelio la experiencia de uno de esos personajes que encontramos en el Evangelio. Nos referimos a Saqueo. Saqueo nos muestra un corazón anhelante de encuentro con el Señor. Dice el Evangelio que tiene mucho dinero, tiene poder, pero seguramente le falta algo. Él mismo no sabe lo que le falta, pero tampoco sabe lo que le puede ofrecer al Señor. Por eso quiere verlo. Por eso quiere acercarse a Él. Al mismo tiempo, hay una limitación. Era pequeño, de baja estatura. Y por eso dice el texto que para poder ver a Jesús cuando pasaba, tuvo que subirse a un árbol. Este detalle de la pequeñez de Saqueo, nos hace pensar en lo pequeños de estatura, que podemos también ser nosotros muchas veces, por nuestra propia estatura espiritual, por el sinnúmero de pensamientos antievangélicos, de tentaciones, de pecados, de aspiraciones egoístas y mezquinas, que nos pueden apretar a todos por muchos lados. Eso puede significar nuestra baja estatura. Estatura que nos hace capaz, que nos impide ver al Señor Jesús cuando Él se acerca, cuando Él pasa, o cuando se quiere acercar y quiere pasar por nuestro lado. Saqueo, sin embargo, pone los medios adecuados para superar este obstáculo. Y dice el texto que se sube al árbol para elevarse por encima de aquella muchedumbre que le impide ver al Señor. También nosotros, como Saqueo, hemos de subir al árbol de la diaria oración para poder ver al Señor. Es la oración la que hace posible ver el rostro del Señor. Hace posible encontrarse con su mirada, una mirada penetrante, una mirada plena, una mirada llena de amor. Y esa es la oración que el Señor escucha. Eso puede significar subirse al árbol. Lo decíamos también en la reflexión del día de ayer. La oración, subirse al árbol de la oración. Pero la respuesta de Saqueo, esa respuesta inmediata, llama más la atención todavía. Dice el texto, continúa diciendo el texto del Evangelio, que cuando ve pasar a Jesús, Jesús se detiene. Lo ve de largo y le dice, Saqueo, baja enseguida, porque hoy me tengo que hospedar en tu casa. Baja enseguida, porque hoy me tengo que hospedar, que alojar en tu casa. ¿Qué diferencia con nuestra actitud muchas veces tan lenta y desconfiada? ¿Cuántas veces tenemos miedo de abrirle al Señor la puerta de nuestro corazón y dejarlo entrar? Saqueo, contento, bajo del árbol, recibió a Jesús en su casa. Y no solamente lo recibió. Bueno, hay otro dato. Saqueo dice, Señor, fíjate, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le voy a restituir cuatro veces más de lo que a lo mejor he robado. No solamente se alegra, no solamente abre el corazón para que Jesús entre. Hay un cambio. Hay una conversión radical de aquel hombre en su aceptación a Dios. ¡Qué ejemplo más maravilloso! Porque muchas veces nosotros podemos descuidar ese subirnos al árbol de la oración. Las ocupaciones diarias de la vida nos pueden hacer perder lo más importante, conectarnos con Él a través de la oración. ¿Cuántas veces hemos descuidado la oración en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos dado prioridad a nuestra vida en otras situaciones, en otro momento? ¿O hemos optado por otras cosas más importantes en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos cerrado las puertas de nuestro corazón al Señor cuando sabemos que necesitamos de Él? Cuando sabemos que necesitamos conectarnos con Él, podemos cerrarle las puertas de nuestro corazón al Señor. Saqueo nos da ejemplo de una aceptación profunda del Señor en su vida. Nos da ejemplo de respuesta. Nos da ejemplo de conversión. Esa conversión que es un cambio de vida. Que es fruto de ese encuentro con el Señor. Y por eso Saqueo dice, la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. Entonces, fíjense lo que hace el encuentro con el Señor. Lo que es capaz de hacer el encuentro con el Señor en una persona. Lo que es capaz de hacer el Señor cuando te encuentras con Él a través de la oración. Cambia tu vida. Cambia tu mentalidad. Cambia tus actitudes. Todo eso nos da el Señor. Es maravilloso, ¿no? Nos transforma. Nos hace pensar de otra manera. Fruto de la oración. Eso es producto, fruto de la oración. De aquella que es el encuentro auténtico con el Señor. Que es la conversión que se expresa en acciones concretas. Hermanos, no se mide una buena oración por el sentimiento. Sino por cuán decididos estamos para cambiar, para corregirnos, para pedir perdón a quienes hemos ofendido y restituir cuatro veces más a quienes hayamos podido defraudar muchas veces en nuestra vida. Por una buena oración, la mezquindad y el egoísmo. Que nos ceden para dar paso a la caridad y a la generosidad. A la luz del evangelio del día de hoy, pidamos al Señor que nos conceda un corazón capaz de abrirle las puertas al Señor. Un corazón decidido a encontrarnos con aquel que nos ama, con aquel que quiere cambiarlo todo, con aquel que quiere transformarlo todo. Y la pregunta es, ¿quieres dejarlo? ¿Quieres darle ese espacio al Señor en tu corazón? ¿Quieres encontrarte con Él? Saqueo lo hizo por curiosidad, hagámoslo por convicción, por fe, porque es lo que hemos recibido. Es lo menos que el Señor espera de nosotros. Que Él, a la luz de esta palabra, nos abra nuestro corazón a la oración, al encuentro personal con Él, pero también a la respuesta. Y la respuesta es conversión, transformación, lo que sucedió con saqueo. Que eso pueda también acaecer y suceder en nuestra vida. Que así sea.